A continuación, la siguiente entrevista fue realizada en la empresa Shipway, una empresa que ofrece soluciones integrales en logística y transporte. Es una firma reconocida por su trayectoria y experiencia que le confieren en la actualidad un lugar de liderazgo. Firma de consulta permanente basada en el compromiso y la confiabilidad. Nos encontramos en Shipway Sociedad Anónima. Vamos a hablar con su director, el señor Mario Amantea, ingeniero civil. Mario, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Cuántos años brindando soluciones en transporte y logística, Mario? Nosotros, digamos, la génesis de Shipway arranca hace unos 25 años. Arrancó con otro nombre, era Midmarine en ese entonces, donde brindábamos un servicio muy especial y muy particular, enfocado básicamente al tráfico de cargas con el sur argentino. En un momento se decidió hacer un cambio societario porque la empresa estaba muy identificada con ese servicio que se dejó de brindar. Y a raíz de eso pasamos a llamarlo Shipway Sociedad Anónima con un cambio societario adicional. Habrán pasado desde ese momento, hace 25 años, todos los contextos económicos del país. Sí, sin duda. Todos los cambios, ¿no? Todos los cambios. Que a veces es lo más difícil de adaptarse. Sí, sí, sí. Mario, ¿cuál es el servicio que brindan ustedes? Porque es integral en cuanto al transporte y la logística. Exactamente. Nosotros, para explicarlo en términos comprensibles, si bien la actividad nuestra se denomina en el ámbito nuestro Freight Forwarder, es una actividad, básicamente, somos especialistas en armar cadenas de transporte. Nosotros brindamos dos servicios, básicamente, el Freight Forwarder de cargas generales, que son habitualmente cargas contenerizables, cargas estandarizables, y el más importante, en el que más estamos enfocados, es el de cargas de proyecto. Las cargas de proyecto son equipamientos que por dimensiones, por peso, por volumen, las hacen salir de los estándares y requieren toda una logística y una dedicación muy particular para poder llevarlas a cabo. Hablamos de grandes volúmenes, ¿no? Grandes equipamientos, proyectos de llave en mano, estamos hablando, por ejemplo, de turbinas, de generadores, de torres de alta tensión, de molinos, eólicos... Y para este tipo de equipamientos hace falta una logística muy particular que tiene requerimientos muy especiales. Una infraestructura que a veces es muy difícil, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque requiere no solamente contar con la dotación de personal idóneo, adecuado, para llevar a cabo esa logística, sino también con mucho conocimiento, mucho conocimiento geográfico y de los lugares para poder acceder con esos equipamientos que tienen que cumplir determinadas condiciones. Claro, porque también tenemos que hablar por dónde pasa, ¿no? ¿Cuál es el mejor camino para... El mejor camino, que no siempre es el más corto, ni siempre es el más económico, ¿no? Ajá. Porque cuando se trata de grandes equipamientos, de cargas de proyectos, estamos hablando generalmente de equipos que tienen un alto valor. Claro. De manera que a veces lo más barato no es lo más conveniente, sino lo más seguro es lo más conveniente. Y lo más seguro no siempre es lo más barato. Acá la responsabilidad es muy grande, ¿no? La responsabilidad es muy grande, sí, sí, por supuesto. De hecho, el último trabajo que hicimos, digamos, de relevancia, que lo quisiera destacar, como fue la SAC 1, el año pasado, en agosto, fue la SAC 1, es el primer satente en telecomunicaciones argentino que se puso en órbita. Tuvimos la suerte de ser nosotros los administratarios para hacer la logística del transporte INVAP en Bariloche hasta la Unión Francesa, donde se iba a hacer el lanzamiento hacia el espacio. Eso significó la... Fue todo un desafío, no solo por lo delicado y lo valioso del equipo, sino también porque significó, por primera vez, poner un Antonov 124, uno de los aviones cargueros más grandes del mundo, por primera vez en el aeropuerto de Bariloche. Nunca había estado ese avión allí. Y era el equipo de transporte necesario para trasladar ese satélite y lo llevó con nosotros. De manera que, perdón, además de, digamos, del honor de tener tamaña responsabilidad, el honor de participar de un hecho prácticamente histórico. Tal cual. Qué privilegio ser elegido. Sí, por supuesto. Pero para eso, uno ha marcado un camino y ha hecho determinadas cosas para que esto se pueda producir. ¿Qué hicieron? Sin duda, sin duda. Modestamente creemos que teníamos los méritos suficientes y gracias a Dios, digamos, el transporte nos dio la razón porque se realizó con todo éxito y sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué hicieron para que esto suceda? En toda la trayectoria, en el camino que han marcado en estos 25 años. ¿Qué fue lo que le dieron al cliente o al presentarse en una licitación? ¿Qué es lo que ustedes pueden ofrecer? ¿Cuáles son las aptitudes de la empresa? Bueno, en este mercado, más de los últimos años, con la globalización, se ha hecho que el mercado sea bastante transparente en cuanto a los costos, en cuanto a los mecanismos de operación. De manera que la diferencia hoy lo formó otra marca con el servicio. Y creemos que tenemos un servicio y un sistema de seguimiento y atención al cliente muy especial y muy particular que hace que los elijos justamente en el negocio. Acá hablamos de la idoneidad, ¿no? La idoneidad y, digamos, la atención a tiempo y la resolución de los problemas críticos, ¿no? Porque cuando uno vende un servicio, a diferencia de un bien, el servicio se produce y se consume al mismo tiempo, ¿no? Es como un bien, si yo a usted le vendo una cadena y está defectuosa, puedo resolver el problema a los 15 días cambiándosela. Esto es imposible. En servicio, cuando yo me comprometo a que esta noche va a llegar el avión, si no llegó, ya no lo puedo corregir. De manera que hay que tomar todos los recaudos para que el servicio se cumpla en tiempo y forma como se nos fue ofrecido al cliente, ¿no? Ser serios y responsables. Sí, el compromiso, ¿no? Exacto. Ingeniero, me hablaba al principio de la entrevista que había que contar para esto con gente capacitada, calificada. Y tal vez este es un punto muy difícil en nuestro país en estas instancias. Sí, nosotros afortunadamente tenemos gente que pertenece a la empresa hace muchos años, de manera que no solo tiene la capacidad con la que ya viene por su formación profesional, ingenieros, técnicos, capitanes de vaina mercante, gente muy experimentados, tanto en la operación de naves como en los puertos, en el conocimiento de los puertos. Gente muy experimentada en todo el tema de la documentación y manejo de documentación, que no es un tema menor, porque, como decíamos, en nuestro principal producto, que es el servicio a cargas de proyecto, los tiempos son muy importantes, porque las demoras generan costos extra, de manera que la documentación sea la correcta y llegue a tiempo. Trabajamos en estrecha colaboración con despachantes de aduanas. Trabajamos, significa no solo el trabajo en sí que hace la empresa, hay que entender que lo que vende un phrase forwarder involucra la participación de mucha gente. Una cadena, ¿no? Exactamente, para dar un ejemplo, un ejemplo muy simple y para no centrarnos tanto en lo que es cargas de proyecto. Los forwarders provemos un servicio en el cual viene un cliente y me dice, yo produzco en Catamarca aceitunas y quiero venderlas y quiero que me las coticen colocadas en Yojanecú. Entonces, nosotros armamos toda la cadena de transporte, es decir, vemos la forma más conveniente de llegar a destino, la más económica, la más adecuada para la seguridad que requiere ese producto y armamos la cadena de transporte, tanto en costos como en contactos para toda la parte operativa, es decir, colocamos un equipo, un camión para hacer el pick-up, en este caso de las aceitunas acondicionadas en Catamarca, las traemos hasta el puerto, o sea, Buenos Aires, Zárate, el puerto que se decida para hacer la exportación, eso involucra la participación de agencias marítimas, de terminales de carga, de aduanas, esa carga llega después al destino. En Yojanesburgo, a través de nuestros agentes en el destino, coordinamos la inversa, es decir, con las terminales y agencias en Yojanesburgo, hacer el pick-up para entregar la mercadería de destino final. Eso es lo que involucraría una cadena cerrada y completa de un servicio puerta a puerta, digamos. Claro, que uno tiene que saber cómo trabaja cada lugar, cada país, cada país. Por supuesto, no solo eso, sino además contar con agentes idóneos y responsables en cada lugar. Ingeniero, muchas gracias por la presidida. Gracias a ustedes y por el gusto. Un placer, buenas noches.